Paramos en la paranda por la noche y todo el día Cantamos en el corazón y en la realidad Y con tu padre ya cantamos todavía Por eso no me apongo como sexto le acordeo Se me china todo el cuerpo, se me lea el corazón Con tu amor de mí me voy mandando mi canción Mañana voy a rodar y voy a montar al veneno Comenzamos desde el toro, un muero de cartilero De mi palma, mi palma, este es amigo primero Arranjo la paranda por la noche y todo el día Comenzamos en el corazón y en la realidad Y con tu padre ya cantamos todavía Yo con esto se me apongo como sexto le acordeo Se me china todo el cuerpo, se me lea el corazón Con tu amor de mí me voy avanzando sin canción Para el mundo, para el mundo, para el mundo Este es el momento que me presenta, este es Chihuahua Tanto el durán de la polémica, esta bonita para todos ustedes Cuando la voy a rodar y voy a montar al veneno Ya borramos hacia el toro, porque donde está el dinero Ya he dedicado a mi muchacha, bestias amigo, muy sincero Arranjo la paranda por la noche y todo el día Y con tu amor de mí me voy a montar al veneno Y con tu padre ya cantamos todavía Y con tu amor de mí me voy a montar al veneno Se me china todo el cuerpo, se me lea el corazón Y con tu amor de mí me voy avanzando sin canción Y con tu amor de mí me voy avanzando sin canción Y con tu amor de mí me voy avanzando sin canción Y con tu amor de mí me voy avanzando sin canción